Yo no era para ti, cariño. Yo no era para ti. Y dice Tancasín. 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 Yo no era para ti, yo no, yo no era para ti Soy humano, demasiado humano, y se lo mejor así Soy humano, demasiado humano Y se lo mejor así Gracias por ver el video Gracias por ver el video